¿Qué es la clase de los profesores de los Estados Unidos? ¿Cuándo Latinoamérica? Una de las cosas que a mí más me preocupan a través de los años, y quiero ser bastante honesto, porque estamos acá entre compatriotas, es que yo me fui de Uruguay porque decía que Uruguay es un país muy chiquito. Esto es lo que me pasaba hace 30 años cuando hacía marketing, decía me tengo que ir porque quiero aprender en países más grandes, era la época de la televisión masiva, etc. Hoy a través de los años veo a Uruguay de una perspectiva diferente, estoy muy orgulloso de ser uruguayo, y estoy muy orgulloso de Uruguay, estoy muy optimista al respecto del futuro de Uruguay. Y en la visión, digamos, previa, empezamos a trabajar, ok, el momento para Latinoamérica, y creamos con dos profesores más, un libro que se llama Oasis, y ese libro tuvimos la suerte de que fue muy recomendado por un montón de gente de la academia, en India, en China, en Brasil, en los Estados Unidos, y empezó también, como por arte de magia, a aparecer en los medios, entre los primeros libros preferidos por los emprendedores del año 2015. Y entonces dije, bueno, yo tengo que volver a Uruguay a contarles esto. Y lo que quiero hablar con ustedes, básicamente, son cinco cosas en 40 minutos, y después podemos dedicarnos a hacer preguntas y respuestas. La primera es lo que está pasando en los países desarrollados, y que va a generar un cambio en los próximos 10 años, que nosotros creemos que va a ser muy importante. A medida que los países se vuelven más ricos, la gente tiene menos hijos. A medida que la gente se vuelve más rica, yo no estoy ni en contra ni a favor, pero la gente tiene menos hijos. Es sorprendente la priorización, y esto está aumentando cada vez más, la priorización de otros aspectos antes de tener hijos, y ustedes lo que ven acá es la caída en la tasa de fertilidad de nacimientos en los países desarrollados, considerando las cinco más importantes economías del mundo desarrollados, que es Inglaterra, Alemania, Francia, Japón y los Estados Unidos. Cinco países desarrollados más importantes, que concentran la mayoría de la riqueza. Si ustedes ven lo que pasa hacia el año 2030, lo que tenemos que entender es que entre los 25 y 55 años, ese grupo es el que genera el crecimiento económico en los países. Antes de 25, uno no consume mucho porque no tiene plata, después de los 55 no consuma mucho porque no le importa. Entonces, el crecimiento económico en los países se mide por ese grupo 25-55, que cada vez tiene que consumir un poquito más. Ay, Doria, ¿y ahora qué va a decir? Bueno, está también vinculado con la necesidad de solidificar la personalidad, y entonces, ¿qué coche me voy a comprar? Me quiero comprar el súper caro coche, la súper ropa de marca, etcétera. Y esto va avanzando, avanzando hasta los 55 años. Quiero la casa afuera, quiero la casa de vacaciones, quiero esto. Y después empieza a caer. Esto pasa en todo el mundo. Ese segmento 25-55, miren lo que pasa. En Francia, en 10 años cae al 6%. Es una caída tremenda que 6% de la población en ese segmento se caiga. Alrededor de 6, estas son estimaciones groseras. En Alemania cae 21%. Esto no es una cosa menor. Alemania es el motor de la comunidad europea. Yo estaba en Alemania hace 10 días, y realmente la población está envejeciendo muy rápido, y lo que se viene es muy importante. En Japón cae 15%, es notorio también. Yo llegué a trabajar en Japón también, y es notorio el envejecimiento de la población. En UK cae 8%, y en Estados Unidos, como siempre, que yo soy maravillado de lo bien administrado que está, se mantiene estable. No crece, pero se mantiene estable en los próximos 10 años. El tema es que cuando vos tenés esta caída en ese segmento, lo que tenés que hacer, si querés que consuma más, es que produzca más esa gente entre 25 y 55 años. No es posible. Si ustedes ven los crecimientos por innovación, es decir, porque la gente usa computadoras, porque la gente usa máquinas, robots, etc., son de menos del 1%, son del 1%. Cuando vos caés 21% en el segmento de 25 y 55, y aumentás productividad al 1 por año, no hay manera de crecer. No hay manera física de crecer. Tiene que haber un cambio tecnológico, que nosotros creemos que lo va a haber en unos 15 años, muy importante, lo que nosotros llamamos B2I, que es Brain to Internet. Si ustedes saben, la comunidad europea y el gobierno de Estados Unidos está trabajando muchísimo en tratar de entender la mente. Y esto va a abrir una cosa tremenda de consumo ilimitado, porque imagínense conectar la mente directamente con la Internet y vivir en el mundo digital. Esto va a abrir un crecimiento doble dígito sin huella ecológica. Esto va a generar un cambio en los próximos 15. Yo estaba el otro día en Silicon Valley hablando con alguien de una empresa muy importante, una de las líderes en el área de buscadores de Internet, y era el gerente científico, uno de los gerentes, supongo, científicos. Estábamos en el tren ahí. Le digo, miren, yo soy profesor, tenemos esta idea de Brain to Internet, ¿cuánto va a tardar en que sea verdad? Y dice, bueno, y para que esté funcionando, tiene que pensar en alrededor de 25 años, 20 o 25 años para que esté funcionando a full. Pero ese full es tan importante, porque imagínense ustedes tener 5 autos en el mundo virtual, o 10 autos en el mundo virtual, 5 casas en Punta del Este en el mundo virtual. La ventaja es que es espacio ilimitado y además sin contaminación en el medio ambiente. El problema que estamos teniendo hoy no es tener los autos, es que no hay recursos naturales para construir los autos. Vamos a hablar de eso. Si ustedes ven el crecimiento proyectado para las economías más poderosas del mundo, andan entre el 1% y el 2%, y si pueden para los próximos 10 años, la expectativa es esa, son crecimientos del 1 o 2%. Entonces acá vemos un problema en las empresas que es que acá tienen los nacidos después del año 80, acá hay algunos, hay otros que hemos nacido bastante antes en el año 80, que es lo que le llaman los americanos la generación milenium. Y esta gente, se ha hecho un montón de estudios en los Estados Unidos, y en el mundo entero, no solo en los Estados Unidos, la exposición a los videogames, el cerebro es muy plástico, la exposición a los videogames te cambia la estructura del cerebro. No es lo mismo Doria, que creció mirando películas Super 8, tiqui, 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 penetría la luz y pipi, 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 que mis hijos que crecieron con los Nintendo y con todas estas cosas, que va con una ametralladora y van disparando y todas estas cosas, el cerebro se re-wire, se reconecta, y entonces lo que hemos notado en esta generación, en las investigaciones, que toman más riesgo y que quieren ser, y usted me tiene que decir, si en Uruguay esto pasa, quieren ser en las empresas promocionados más rápido. entonces lo que estamos viendo es que en general los Millennium cada uno o dos años quieren una promoción. ¿Pasa esto en Uruguay? ¿Sí? ¿Pasa lo mismo? O sea, te van y te vienen, vos el jefe, yo me fui de las corporaciones en el año 2007 y me dedico ahora solo a la docencia y a la consultoría. Me acuerdo ya cuando estaba en el 2007 en Estados Unidos, los chicos viniendo para mí y decían, bueno, ¿cuándo es mi próximo cargo? ¿Y mi próximo aumento? Y yo les decía, yo me pasé esperando 15 años para que me promuevan. Y los tipos terminan con una gana y me dicen, no, lo lamento por vos, pero eso... Entonces, el problema que pasa cuando vos tenés 30% de la masa de gerentes que vienen de este sector y que quieren crecer cada dos años en promoción, es que vos, si no creces revenues, ventas a doble dígito, no generás los puestos. Y el problema adicional que se genera es que cuando vos tenés las economías desarrolladas creciendo al 1% y al 2%, el terreno no es suficientemente fértil para crecer en revenues a doble dígito, a no ser que seas una compañía que realmente cambia todo, como por ejemplo Netflix versus Blockbuster. Entonces Blockbuster cierra y Netflix crece a doble dígito. o iPhone y perdón por usar marcas versus otros teléfonos que estaban basados en botones. Entonces la compañía esta puede crecer a doble dígito, pero a no ser que seas uno de estos iluminados y muy buenos trabajadores y muy buenos preparados que hacen innovación radical, no podés en estos mercados saturados y que crecen al 1% que es muy difícil crecer a doble dígito. Si ustedes ven, esta es la última encuesta de PwC, es el barómetro de PwC en Estados Unidos, una compañía como ustedes saben muy respetable, el forecast de crecimiento de las compañías de alrededor de 392 millones de dólares de revenue en promedio y 1.110 empleados en promedio esperan crecer para el año 2015 8.7%. Mucho mejor que la economía que está creciendo al 2.5%, pero todavía a nuestro criterio de los autores no es suficiente para proveer los empleos para esa masa de gerentes jóvenes que quieren ser promovidos a doble dígito, que quieren ser promovidos cada dos años. Entonces, lo que pasa, acá tiene nuestra encuesta de la gente de Gallup, lo que pasa es que cuando vos medís el nivel de engagement, o sea, de compromiso que tienen con el empleo donde están trabajando, el 70% están sin compromiso con el empleo que están trabajando. ¿Por qué? Porque el tipo dice, ¿sabes qué? A mí no me promueven, no me dan bola. Y yo acá en esta compañía no tengo oportunidades. Entonces, lo que vos tenés es tenés una compañía que el 70% de ellos son cuerpos vacíos, o sea, gente que está ahí pero está mirando la computadora para irse para otro lado. ¿Lo van siguiendo? Y esto tiene un impacto, tiene un impacto desde el punto de vista operacional y de costo para la compañía tremendo porque usted tiene 7 de cada 10 empleados que están, lo que se llama en inglés es disengage, o not engage, or actively. Este 18% es tremendo. Este 18% es el que dice, no, porque acá en esta compañía, no, viste, este lo que gana, el otro lo que gana, viste, y este que sí, y este. Este grupo es tremendo y hablar de un 17.5% es mucho. El tema es que las compañías tienen que crecer a doble dígito porque si no se llenan de lo que nosotros llamamos en el libro zombies adentro de las compañías. Nosotros creemos que esto es un tema crítico, estratégico para las compañías de los países desarrollados de crecer a doble dígito como es para todas las compañías del mundo. Ahora, ¿cómo hacer para crecer cuando los mercados no crecen? Si el mercado crece al 1%, tenés dos caminos para crecer a doble dígito únicamente, o lo que se llama innovación radical, entonces yo salgo con el Netflix, salgo con la cosa nueva, pero la realidad es que esta innovación radical, el 96% de los proyectos fallan. O sea que vos es como, imagínense que ustedes se van a tomar un avión y de cada 100 aviones 96 se caen. Se lo tomarían, no es una cosa que me gusta mucho decir justo que ahora me tomo un avión y me voy a volver. Se tomarían si 96, bueno, eso es innovación radical, o sea, es muy glamorosa, todo el mundo escribe libros sobre innovación radical, pero cada 100 aviones que sean 96 se caen. Es súper glamoroso hablar, no, hay que ser innovador, hay que transformar todo, es divino, pero acordate cuando te vas a tomar el avión 96 se caen. Entonces, este tema de innovación radical que está, digamos, tiene una capital conversacional tremendo en el mundo entero, en la academia, está barba, pero de cada 100 aviones que salen, 96 se caen. La otra opción, la otra opción, es negocios internacionales, porque estamos en un planeta que hay un grupito de personas que está muy saturado, en los países desarrollados hay más autos en general que conductores, pero en países como India la penetración de los coches es menor al 20%, en China variando las cifras menor por seguro al 30, 40%. Entonces, en esos países que no están saturados ¿dónde se puede vender? Porque no hay saturación y se generan nuevos consumidores de clase media. Ahora, miren qué cosa más interesante que pasa en los países que son los más poderosos del mundo. Cuando uno va a estas compañías que son las compañías que venden 500 millones de dólares, o sea que tienen la plata para salir afuera, en general uno puede arriesgar un 1%, un 0,5% de los revenues para proyectos de alto riesgo en una compañía, o sea que estas compañías tienen alrededor de 392 millones el 1%, tienen 3 millones de dólares para agarrar y decir yo voy a empezar con algo nuevo en otro país. Lo interesante es que a pesar que se habla mucho de negocios internacionales, estas compañías esperan traer de los negocios de afuera de Estados Unidos solamente el 18% de los revenues. Es decir, que no hay problema de acceso a capital, no hay problema de uso de capital propio porque pueden usar 2 o 3 millones, tomar riesgo y usarlo para salir afuera, sin embargo, a pesar que en las multinacionales, las 500 o 600 empresas que controlan la mayoría de la riqueza mundial, el 50 o 60% se genera fuera de los Estados Unidos que es donde está el 60, 70, 80% de la riqueza, en estas compañías en particular solo el 18%. Lo que quiere decir, y este es el primer mensaje que les doy, estén preparados para ver en los próximos 10 años un avance muy importante de las medianas empresas de los países desarrollados entrando en los países en vías de desarrollo. O sea, lo que van a ver es las compañías multinacionales grandes ya están y estuvieron de por vida acá. Yo era chiquito y ya estaban con su fábrica y así todo. Pero ahora lo que van a ver es la mediana empresa, la empresa de 200 millones de dólares, la empresa de 300 millones de dólares que va a venir a competir codo a codo con las empresas nacionales generando una turbulencia en los mercados nosotros esperamos de los países en vías de desarrollo y de los países desarrollados. Entonces, hay que estar preparado para una nueva situación de estas características. Ya no es más la compañía de 20 mil millones de dólares es la compañía de 300 millones de dólares que dice no, vamos a abrir una cadena de restaurantes, vamos a abrir una cadena de hoteles, vamos a abrir una en los países emergentes. El tema es a dónde van a ir. No hay ninguna duda a pesar que ahora en los medios hay mucha conversación y yo como somos docentes tengo que me gusta mucho y además estoy activo con los medios en los Estados Unidos dando opiniones algunas buenas y otras capaz que no son tan buenas para algunos pero lo que no creo que haya ninguna duda y no creemos que haya ninguna duda es que estamos en un momento de convergencia de las economías a nivel mundial. Esto está generado básicamente porque las compañías las 1200 compañías que controlan la mayoría de la riqueza necesitan crecer a doble dígito y la manera de crecer a doble dígito cuando el mercado está saturado en un lugar es yendo para afuera. Entonces cuando van para afuera en general compran un factor de producción barato cuando compran el factor de producción barato se ponen en países con muchos pobladores para que a su vez cuando los pobladores se vuelvan más ricos también compren sus productos. Entonces no hay ninguna duda que ustedes van a ver más y más convergencia que nosotros vamos a ver más y más convergencia en los próximos años. ¿Dónde es el lugar de máxima expectativa? Como ustedes saben es en Asia y la razón por la que es en Asia es porque tenemos dos países bajo solamente dos gobiernos que controlan más de dos billones de personas. ¿Cuáles son esos dos países? China e India lo que a mí me gusta llamarle Chindia o sea China e India que son dos países que controlan la mayoría de las personas. La razón es no hay problemas más de consumidores para aquellos que estuvieron que han ido a China o a China o a India esta es una foto de una cola en la apertura de una tienda en China de una multinacional en el área de computadoras las colas son tremendas no tenemos problemas de consumidores básicamente y la razón por la cual estas compañías van a China a India acá hay un muy buen estudio que se los recomiendo si lo pueden leer es un estudio que estudia ownership el dueño cuántos son dueños hay 1318 compañías que recuerdo este estudio controlan el 60% de la riqueza mundial o sea ¿por qué esas compañías cuando esas compañías se mueven de un lado para el otro cambian las economías de los países? entonces cuando vos y 1500 compañías es una cosa muy chiquita cambian las economías de los países entonces ¿cómo hacen para cambiar la economía de estos dos países? es muy fácil ¿por qué fueron? es muy fácil se fueron a India porque India es el segundo país en cantidad de pobladores en inglés o sea usted tiene Estados Unidos con 251 millones e India con 125 millones de pobladores en inglés no existe un país de este tamaño de esta cantidad de gente que habla en inglés fuera de Estados Unidos el único lugar es India ¿por qué fueron a India? el inglés es el idioma de la plata y no lo digo de manera despectiva ni con ninguna connotación de ninguna desprecie es el idioma de la plata los negocios se hacen en inglés ustedes están en China ustedes están en Alemania los negocios en general se hablan en inglés ahora la característica que tiene India es que la gente habla en inglés pero no gana lo que se gana en promedio en los países desarrollados entonces las empresas las corporaciones lo que dijeron ¿sabes qué? vamos a contratar a estos que hablan inglés y que le podemos pagar menos hay que ser un experto le podemos pagar menos y es lo que hacen y esta gente está educada tiene ganas y los están contratando y ustedes entonces ven a través de los países de habla hispana de habla inglesa rica que levantan el teléfono y te atienden yo el otro día llegué al aeropuerto de San Francisco y llamé a un customer service porque no encontraba el auto en el parque y me atendieron me atendieron en inglés y le digo mire no me acuerdo dónde está el parque el auto en qué piso lo dejé el auto y me dice le digo ¿puede venir a ayudarme? difícil estoy en India me dice y entonces el mensaje es nosotros vemos más y más de estas contrataciones en India y hoy la economía de India está andando muy bien y seguramente en los próximos años India va a seguir creciendo el caso de China es un caso diferente no sólo tiene bajo costo de mano de obra sino que tiene un gobierno centralizado que toma las decisiones de manera muy rápida y que puede generar infraestructura de manera muy rápida no tiene que empezar con las cuellos de botella de discutir con este discutir con otro si quieren hacer una carretera que cruce todo China lo hacen de una manera muy rápida y ustedes lo que pueden ver en este cuadro es que China en tres años consumió más concreto cemento que lo que consumió los Estados Unidos en cien años o sea esto demuestra la capacidad del gobierno chino de ponerse a hacer obras que sean necesarias ya sea ciudades puertos aeropuertos acueducto todo tipo de obras que sean necesarias de una manera muy rápida esto le viene muy bien a las corporaciones porque las corporaciones dicen bueno sabes que acá tenemos un gobierno que si necesito mover un camión de un lado para el otro la carretera va a estar no me tengo que esperar diez años a que la carretera sea entonces acá están las dos perlas de la economía mundial India y China India con la mano de obra barata y muchas otras cosas y el inglés y China con la capacidad de un gobierno de planificación central que se mueve muy rápido esto es lo que muchas consultoras y una de ellas las recomiendo si no leyeron este libro que lo lean una de ellas es el Boston Consulting Group le llama el premio de los 10 trillones de dólares ahora si uno ve en los próximos años si la mano de obra va a ser tan importante para la localización de las empresas nosotros creemos que no estamos entrando en la era de robot sourcing entonces la mano de obra está cada vez menos importante de hecho muchas compañías están volviendo a los países desarrollados porque tenemos hay tecnología ya que es tremenda yo le voy a decir una cosa yo tengo un acento que es cuando hablo en inglés y ustedes me vienen a hablar en inglés estoy feliz hoy porque puedo hablar en español pero cuando hablo en inglés este es un acento tremendo entonces consecuentemente cuando hablo con un robot por teléfono que la mayoría son robots hace 5 años no me entendían 6 años no me entendían hoy los robots me entienden hasta a mí cuando hablo con mi inglés con lo cual me tiene maravillado desde el punto de vista de la tecnología que está avanzando entonces en esa época lo que yo les quiero decir el tema no es la mano de obra más entonces no es que las compañías van a venir en los próximos 15 años a buscar mano de obra más va a seguir en algunos sectores y de hecho hay mucho movimiento dentro de Asia o países que ahora se están volviendo según dicen algunos analistas más baratos en mano de obra que China de repente pero no parecería que fuera el futuro lo que sí yo les quiero decir que es el futuro y estoy convencido y por eso estoy acá es esto que unos profesores analizaron en un modelo de simulación en el año 1970 hicieron un modelo de simulación y lo que notaron es que la población crece a un billón de personas cada 100 años el producto industrial aumenta de manera muy importante porque esos consumidores no quieren andar más en bicicleta quieren andar en auto la polución aumenta y están todos los gobiernos del mundo tratando de controlarlas pero lo que se está acabando son los recursos es decir este planeta estaba preparado para lo que éramos hace 30 años para lo que somos ahora ustedes saben el tráfico en Montevideo yo lo veo el tráfico en Montevideo el tráfico en México de EFE el tráfico en San Pablo el tráfico en los Estados Unidos el tráfico en China el tráfico si seguimos todos comprando autos y comprando cosas como compramos heladeras el planeta no da a este nivel de huella el planeta no da de huella ecológica el planeta no da esto se estudió en el año 1970 se veía la caída de los recursos acá y se pronosticaba un problema de crecimiento de límite para crecer en aquel momento salió mucha gente no porque la tecnología esto se va a solucionar en el año 2014 un nuevo paper salió el paper está ahí arriba y un profesor de Australia hizo un chequeo entre el año 1972 y el año 2000 qué pasaba con esas predicciones que fueron hechas por profesores y un grupo de estudiosos hechas en el año 70 qué pasó es decir dónde está y lo que ustedes ven en grueso son las líneas de la realidad o sea las líneas de la realidad sobre las proyecciones cómo están las líneas de la realidad con las proyecciones está prácticamente lo mismo entonces esta gente para empezar son unos genios para segundar nosotros tenemos que empezar a ver el gran problema que se está viniendo la picada a pesar que la están logrando la estamos logrando a través de diferentes tecnologías amortizar un poco achicar un poco esa caída violenta en la cantidad de recursos naturales la realidad es que la tendencia es decreciente lo ven ahí arriba no 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 como se viene abajo entonces esto abre el gran tema para Latinoamérica que es lo que quiero conversar con ustedes el principal recurso que nos estamos quedando sin no es el petróleo el petróleo es el número dos el principal recurso que nos estamos quedando sin no sé si se dice así nos estamos quedando sin es el agua es una situación bastante triste pero es el principal recurso que nos estamos quedando sin también les quiero decir porque no quiero ser alarmista y volverme les quiero decir que nosotros los seres humanos sobrevivimos a muchos problemas de hecho hay un libro que salió en Estados Unidos que se llama la creo que es la sexta extinción y habla de cómo los seres humanos logramos conseguir cambios para sobrevivir a cualquier cosa pero la realidad nos estamos quedando sin agua y este tema del agua que estaba reservado para nosotros tenemos como asesor científico una persona muy relevante el doctor Mark Rice que es un especialista en los temas de conservación de agua planificación de agua trabaja para obviamente para muchas organizaciones de los Estados Unidos y de todo el mundo este tema que estaba reservado para hidrólogos expertos en agua y científicos y se lo conversaban entre ellos este año tuvimos la suerte y probablemente por eso el libro se volvió más visible tuvimos la suerte que en el World Economic Forum del 2015 de este año justo cuando sacamos el libro fue una cosa siempre hay que ayudar a algo se declara como uno de los riesgos más importantes el problema de las crisis de agua si ustedes ven ahí en rojo ese puntito en rojo muestra uno de los riesgos más grandes que hay en el mundo para los negocios para las sociedades que es el problema del agua es ese puntito en rojo que está ahí arriba entonces el mensaje es a nivel del mundo nos estamos quedando sin agua este es un plano hecho por un grupo de expertos hay muchas predicciones pero muchos expertos que muestra en amarillo los países que están en water stress y muestra en azul oscuro los países que tienen muchísima agua y ustedes acá pueden ver el nuestro acá ubicado en azul oscuro los países que tienen muchísima agua y los países que están en water stress lo que es interesante es que la apuesta de los 80 y de los 90 de todas las compañías del mundo que es hacia China e India que es un país de gran potencia digamos de crecimiento y que yo reclamiento a todas las compañías continuar yendo están en una situación según esta estimación en una situación de estrés de agua ¿por qué China e India están en estrés de agua? no es porque las autoridades o los empresarios estén haciendo nada incorrecto es porque es un tema que tienen el 36% de la población mundial y tienen el 10.8% de toda el agua renovable o sea hay un problema de desbalance el agua está pero el agua no está distribuida de un forma homogénea en donde vivimos hay un problema de desbalance entre la cantidad que vive ahí de gente y la cantidad de agua este es otro estudio que muestra que muestras con una situación de ningún cambio que no es la situación en China e India tanto India como China están trabajando muchísimo muchísimo para tratar de adelantarse a esto y tratar de solucionar este problema las expectativas para el 2030 es 1.5 perdón 1500 billones de metros cúbicos de déficit de agua esto es equivalente alrededor de un millón Empire State full lleno de agua que faltarían pero de vuelta es una estimativa y capaz que no hay ninguna falta los gobiernos están trabajando los empresarios están trabajando todo el mundo está trabajando en mejorar el agua es lo que se llama un commodity axis axis commodity se usa para todo se usa para las ciudades se usa mucho en los toilettes se gasta mucha agua en los toilettes hay estudios de cuánto gastamos cinco veces tiramos el tanque todos los días en los toilettes en las casas se usa mucho para la industria para refrigeración de los motores y se usa muchísimo para la agricultura entonces el agua lo tenemos en todo si te quedas sin agua no es un problema que te quedas te morís porque el agua es un derecho humano que después de no tener agua por dos o tres días te morís no, van a ver que se empiezan a pagar las ciudades van a ver que se empiezan a parar las industrias van a ver que no podemos vivir más en las ciudades entonces el agua es de una significancia tan importante o más que el petróleo si ustedes ven en el BRICS Brasil, Rusia, India China donde viene este es el uso de agua en la agricultura si ustedes ven donde viene el máximo crecimiento de uso de agua es en la industria o sea la industria necesita agua es decir y como la gente en India la gente en Rusia en China se vuelve más rica la industria produce más y consecuentemente se necesita más agua es el lugar de gran crecimiento de gran crecimiento del agua acá esto que ven arriba de gran crecimiento también es para la generación de electricidad donde se usa mucha agua también esto es las ciudades la gente se mueve a las ciudades entonces se vuelve más rica entonces el tema es acá el gran tema es que va a pasar es decir de la misma manera que en los próximos en los años anteriores había una gran búsqueda de petróleo y continúa haciendo nosotros creemos que en los próximos años va a haber una gran movilización a controlar el agua estamos en una nueva economía mundial donde el tema no son los recursos no son los consumidores son el control de los recursos o sea ustedes tienen que entender estoy acá manejando una compañía los consumidores crecen solos florecen por todo el mundo y ustedes tienen que necesitar raw material para producir necesitan materias primas para producir el que gana es el que controla los recursos los consumidores están creciendo están creciendo en todo el mundo están ganando más plata entonces el que gana es el que controla ustedes creemos nosotros que ustedes lo que van a ver es una una movilización a controlar los recursos ahora cuando van al precio del agua el agua hay que mantenerlo muy barata estos son los precios del agua en dólares en los distintos países del mundo ¿por qué hay que mantenerlo barato? porque si vos subís el precio del agua se arma un problema la gente se muere no la puede pagar y se muere de sí a los dos, tres días si ustedes comparan a pesar que el agua es el más escaso producto en el mundo hoy el petróleo viene después el precio del petróleo aún después de haber bajado casi 50% de 110 dólares el barrila no sé ahora 50 o lo que sea igual el precio por metro cúbico del petróleo es de 178 dólares y el agua oscila alrededor de un dólar como es tan barato no hay muchas ganas de invertir en tecnología nueva para producir agua y si ustedes ponen las 10 principales plantas de agua del mundo de desalinización de agua del mundo no produce ni el 1% del déficit estimado para el año 2030 o sea no tenemos capacidad técnica para producir el agua a nivel del mundo y entonces lo que nosotros creemos que va a pasar es creemos que va a pasar una gran movilización de la misma manera que los países desarrollados en los 80 salieron a buscar labor mano de obra barata a India y a China nosotros creemos que en los próximos 10-15 años las compañías de todo el mundo van a venir a buscar agua a Latinoamérica o puede ser también a Australia también puede ser a Australia van a venir a Australia van a venir a Latinoamérica van a venir a pueden ir a Rusia pueden ir ahora cuando van acá al norte de estos países la mayoría del agua está en la formación de hielo entonces el gran tema también es no solo que esté el agua es que esté el agua en forma líquida y que esté el agua con acceso y además que esté el agua ustedes tienen que entender que las compañías van a ir a radicarse en lugares donde los mercados no estén saturados entonces nosotros entendemos que el país que cumple con más de estas condiciones es Brasil nosotros entendemos que el país que cumple con más de estas condiciones que da la oportunidad en una época de recursos controlar los recursos diciéndolo de buena manera pero además cuando venga el goteo de la rentabilidad crear más clase media y vender más productos creemos que ese país va a ser Brasil y como consecuencia esto va a repercutir probablemente en toda Latinoamérica ¿por qué Brasil tiene tanta agua? bueno yo estaba hablando con nuestro asesor él me explicaba es muy fácil 390 billones de árboles hay en el Amazonas 390 billones de árboles eso quiere decir 5 árboles por cada habitante del planeta y esos aguas actúan como si fueran una bomba de agua cuando necesitan agua piden agua cuando tienen mucha agua alargan agua y favorecen el ciclo cuando cortan esos árboles es por más desierto por eso es muy importante entender que es muy importante no se pueden cortar los árboles es muy importante por eso en las culturas muy antiguas milenarias se trataban los árboles como si fueran dioses lo que hacemos nosotros de cortar los árboles algunas veces de forma indiscriminada por necesidad económica etc está tentando la estabilidad del planeta 390 millones de árboles le dan el agua a Brasil es tanta el agua que tiene Brasil que atrae tanta el agua que tiene Brasil que ustedes saben lo que es esto porque nos toca a nosotros esto es el acuífero guaraní que toca al norte de Uruguay esta es un océano abajo de la tierra tiene algunos cálculos algunos cálculos dicen que tiene suficiente agua para darle agua a toda la civilización a todo el planeta por más de mil años sin que llueva o sea lo que nosotros tenemos acá es una reserva en una economía donde nos estamos quedando sin agua de valor incalculable Brasil tiene suficiente agua para darle todo lo que necesiten ciudades energía productos todo a 3 billones de personas Uruguay a 60 millones de personas Argentina a 308 millones de personas todos juntos tenemos los 3 países posibilidades para abastecer la mitad de la población mundial consumiendo al nivel que se consume en los países más desarrollados del mundo asumiendo que nosotros abastecemos el agua para las ciudades para las industrias para la agricultura y ellos paran todo somos una máquina de proveer agua y estos números son sólo de agua renovable es decir el agua que llueve y que se renueva y que se renueva y se renueva nosotros creemos que China e India van a aprovechar de esto y van a trabajar mucho más alineados con Brasil de lo que están hoy y algunas hay infinidad de cosas que nosotros en nuestras conversaciones en nuestra investigación hemos seguido pero una de las cosas que más nos llama la atención y nos vuelve más optimistas al respecto es el reciente acuerdo para prefinanciación del proyecto de evaluación de un tren que va a cruzar los dos va a conectar los dos océanos más grandes del mundo el océano Atlántico y el océano Pacífico y que va a cruzar absolutamente todo Brasil este tren con tecnología china según lo que dice la prensa y a parar en Perú atravesando Perú y si ustedes ven de acuerdo a este mapa que nosotros tenemos el tren está muy cerca o muy paralelo al gran océano interno que es el acuífero para el Guaraní entonces nosotros esperamos que este tren cambie esto va a ser de una significancia para Latinoamérica tremenda o sea tener este tren para mover todos los recursos hacia el océano Pacífico nosotros creemos que va a ser un cambio desde el punto de vista de la economía latinoamericana fundamental y que India a pesar que esto está trabajado en paralelo con el gobierno de China que India va a sumarse porque le viene bien también 54% de India sufre problemas extremos o no de estrés de agua ¿cuál es el momento para entrar en Brasil? esto es lo que nosotros decimos en los países desarrollados creemos que el momento para entrar en Brasil es ahora a pesar porque la gente dice para entrar en Brasil ahora que tenemos el GDP está decreciendo las expectativas son muy malas bueno hay un tema que yo creo que es importante también para los empresarios uruguayos ver lo malo con una perspectiva de cuál es la oportunidad en el largo prazo Brasil no hay duda que se va a poner por un tema de la economía de los recursos entre los 5 países más poderosos del mundo 6 países más poderosos del mundo pero lo interesante que tiene Brasil es que aún según esta encuesta de Manpower aún en el 2015 estos son datos del 2015 es muy difícil conseguir la gente correcta en Brasil aún en recesión si ustedes ven Brasil está el 61% de los pedidos hay dificultades para llenarlos de acuerdo a esta encuesta 61% ven acá es decir 6 de cada 10 candidatos que necesito no los encuentro en Brasil este este es un problema que si ustedes quieren entrar en Brasil nosotros queremos entrar en Brasil con una economía creciendo al 6 o 7% como está creciendo China hoy olvídate no tiene la gente y la tiene la gente si cuando te facturas 10 mil millones de dólares entonces pones un aviso y pagas lo que haya que pagar y competís pero cuando son compañías de 100 millones de dólares o de 50 millones de dólares o de 10 millones de dólares entonces lo que terminás es jugando con gente que no está capacitada y las organizaciones son gente si no tenés la gente correcta no podés ganar el mercado entonces lo que nosotros le decimos a los empresarios en los países desarrollados mis coautores y yo es vayan ahora si ustedes tienen compañías de 100 millones de 50 millones de 30 millones de 200 millones si tienen compañías de 20 mil millones no hay problema pueden ir cuando quieran porque tienen la plata para contratar al que sea ¿qué es lo que los negocios y los gobiernos tienen que hacer ante este escenario? esto digamos es una adaptación de nuestras conversaciones con distinta gente y lo voy a hacer muy cortito no quiero entrar en el detalle pero yo voy a invitarlos a ustedes que me manden sus puntos de vista porque nosotros ya estamos trabajando en un nuevo libro que se llama Estrategias para gobiernos y empresas de los países ricos en agua entonces es nuestro nuevo libro que ya estamos trabajando con un equipo y esperamos que trabajar en esto por lo menos por un año un año y medio más y entonces solo le vamos a decir las dos lineamientos de pensamiento que nosotros creemos que hay que hacer para aprovechar los gobiernos y los países la primera cosa es que en Latinoamérica se exportan básicamente commodities básicamente se exportan commodities de la agricultura no es novedad y lo que acá hay un concepto muy importante que es lo que se llama agua virtual yo tuve la posibilidad de hablar es un profesor en Europa que desarrolló ese concepto es la cantidad de agua que hay en cada producto que usamos o que lograron desarrollar técnicas para medir la cantidad de agua que hay en cada producto para producirlo lo que es interesante hay 140 litros de agua para producir el café que va en un pocillo de café 140 litros ese pequeño pocillo de café que ven ahí lleva 140 litros de agua que se saca de la naturaleza etcétera ahora lo que es muy interesante cuando uno agarra el precio del café para agarrar cualquier commodity y lo ve el precio del café mundial y le calcula el agua que tiene adentro lo que se da cuenta es que el agua que tiene adentro por metro cúbico lo estamos vendiendo a 8 centavos y resulta que a 8 centavos el agua que tiene adentro estamos regalando el agua sin contar el precio de los fertilizantes sin contar el precio del esfuerzo sin contar el precio de la tierra sin contar nosotros estamos vendiendo el agua en este particular ítem y tienen que revisar ustedes los números con los diferentes ítems pero estamos vendiendo el agua a un precio que no tiene sentido ¿se podría mejorar esto? bueno nosotros somos tomadores de precio en los productos de la agricultura no somos fijadores de precio y en los productos commodity de la agricultura que son alimentos es muy difícil digamos subir los precios por una razón muy sencilla si vos subís los precios se generan tumultos alrededor del mundo porque la gente no puede comer entonces es muy difícil subir precio ahí es muy difícil entonces el mensaje nosotros no tenemos en este continente lleno de agua que celebrar tanto bueno estamos exportando más comodo estamos exportando más commodity tenemos que cambiar el diálogo a algo que tenga sentido recuerden que estamos exportando el nuevo petróleo mucha gente dice bueno pero sabés que el agua es gratis nos viene por eso la vendemos tan barato no es cierto el cambio climático hace que el agua hoy estemos moviéndonos de propiedad de mucha agua a periodos de sequía aún en lo que se llama la Arabia Saudita del agua que es Brasil este cuadro muestra los momentos donde Brasil se queda sin agua renovable tiene agua de los acuíferos pero si queda llueve menos sequía y después viene mucha agua y el problema que cuando no hay agua es un problema porque perdés la cosecha cuando viene mucha agua el problema es que perdés el agua porque el agua llueve muy rápido va a los ríos se va al océano y se vuelve salada y ya el agua ahí no sirve más China está tratando de solucionar esto está generando un nuevo proyecto que es lo que se llama la ciudad de esa esponja que el agua llueva sobre las ciudades y el agua se acumula en acuíferos en acuíferos artificiales abajo de la ciudad pero para nosotros que tenemos mucha agua hay un tema estratégico que era lo que quería conversar con ustedes que no tiene sentido vender esto tan barato nosotros creemos que hay que moverse rápidamente de vender el café a empezar Latinoamérica a tener a vender el agua a 14 dólares el metro cúbico pasando por todos estos pasos intermedios esto va a requerir digamos esto va a requerir un esfuerzo de los empresarios y un esfuerzo del gobierno pero quedarse acá es estratégicamente incorrecto no hay absolutamente ninguna duda que quedarse acá puede ser de la felicidad de unos pocos productores un grupo de productores pero es estratégicamente incorrecto para el bienestar en el medio plazo y en el largo plazo del país y de los países en Latinoamérica ¿qué hacer? yo les invito a que ustedes primero lean este es un profesor que escribió un libro que se llama El Estado entreprener y los invito a que lo lean creo que es un que a mí me motivó mucho porque mucho se habla del tema del libre mercado y no hay que confundir libre mercado con libre desorden o sea hay una gran conversación sobre un Estado que le permite a la gente trabajar bueno hay que tener un Estado inteligente un Estado lo que se llama Smart Government un gobierno inteligente especialmente en los países en vías de desarrollo lo que les quiero decir es que aún en los países desarrollados de acuerdo a este libro la mayoría de los Startup arrancan con préstamos y grants del gobierno o sea los Startup a pesar que se habla tanto acá tienen los Startup la financiación generada por capitales privadas a pesar que se habla tanto en el mundo de los mercados de capitales y que es verdad los mercados de capitales más importantes están en Londres como ustedes saben y en Nueva York la realidad es que aún en los países desarrollados en los lugares donde realmente te dan crédito de forma muy fácil aún ahí el gobierno juega un rol muy importante en ayudar a los Startup a que se desarrollen en sectores con particular interés entonces la primera cosa que yo les quiero decir si ustedes ven por ejemplo el iPhone que se habla tanto la mayoría de las tecnologías de iPhone fueron desarrolladas con financiamiento del gobierno entonces lo que yo les quiero decir es que la primera cosa que hay que hacer para disfrutar de esta era en los próximos 15 años de acuerdo al criterio de mis coautores y mío es muy importante para el gobierno seleccionar el sector particular donde va a trabajar en cooperación dinámica con las empresas yo creo que ese sector es el valor agregado en la agroindustria y en ese sector de valor agregado en la agroindustria dar grants para lo que se llama la etapa de seeding o sea para hacer los estudios correctos el primer problema que pasa con las empresas latinoamericanas que no tienen el dinero para hacer el estudio de factibilidad del proyecto en el exterior un estudio de factibilidad del proyecto en el exterior bien hecho cuesta cientos de miles de dólares y entonces el primer paso es que hay que dar el seeding con una mentalidad de que cada 10 proyectos 9 van a fracasar hay que tener por eso que dice el Estado entreprendedor hay que dar el seeding la otra cosa que hay que solucionar es el riesgo cambiario es muy difícil para un empresario decir yo me voy a endeudar en 300 mil dólares si no sabe cuánto va a valer el dólar dentro de 3 o 4 años porque el tipo dice yo vivo produciendo en pesos entonces no me puedo endeudar hay que también trabajar sobre el seeding sobre los préstamos incolaterales garantizados por el gobierno sobre los préstamos sin riesgo cambiario para determinados proyectos estamos hablando del crecimiento completo creemos nosotros que si eso no se soluciona es por eso que no tenemos las cadenas de cafeterías latinoamericanas cuando tendríamos que tener cadenas de cafeterías brasileras tendríamos que tener cadenas de cafeterías colombianas tendríamos que tener empresas de todo tipo en el mundo por lo menos participando con alguna significancia entonces creemos por un lado que los gobiernos en Latinoamérica tienen que trabajar en generar un mercado de capitales de riesgo que sea un mercado de capitales para proyectos particulares con un proceso de evaluación muy organizado para hacer la etapa de fisiabilidad y por otro lado para los empresarios y esto es un poquito también difícil la parte de los gobiernos es difícil pero habiendo diálogo y habiendo honestidad y pensando en la próxima generación nuestra yo creo que eso se puede lograr acá viene una cosita un poquito más difícil lo que ustedes tienen tenemos que entender es que el enfrentamiento cuando vayan a los países desarrollados es muy desigual es decir las empresas promedio de los países desarrollados son mucho más grandes que las empresas promedio en los países latinoamericanos entonces el enfrentamiento va a ser muy desigual entonces la manera de balancear esto es por un lado teniendo un estado dinámico que va a preparar y va a dar el financiamiento para buenos estudios de evaluación del proyecto y por otro lado los empresarios no yendo solos yo creo que nosotros creemos que es el momento de trabajar mucho en Latinoamérica no solo a nivel de los países sino a nivel latinoamericano en lo que se llama y yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los autores mandar algunos imes y conversar en lo que se llama cooperación competitiva entonces creo que es el momento es el momento para los empresarios de destinar parte de su tiempo no solo en arreglar el día a día del mercado local no solo en pensar cómo crecer también empresar en generar una alianza a nivel latinoamericano con sus competidores para generar algunas sinergias en el trabajo a nivel latinoamericano esto les va a dar a nuestro criterio una gran ventaja a las empresas ustedes van a tener los próximos 10 años o 15 años tres opciones ganar ganar vender o extinguirse ay Doria no sea mala malo ganar vender o extinguirse ganar cuando venga una compañía de 300 millones de dólares o 250 millones de dólares hay que estar bien fuerte si uno está alineado en una red con un socio en Brasil otro socio en Perú otro socio en México otro socio van a tener sinergias van a tener oportunidades de tecnología compartida van a tener oportunidades de muchas cosas compartidas esto requiere ponerse en un avión y hablar con uno hablar con otro mucho tiempo ustedes saben lo que requiere de esto pero van a estar preparados entonces ahí van a estar preparados para pelear y capaz ganar pero para la otra cosa que van a estar preparados y esto creo que es muy importante es para la segunda cosa que yo les quiero decir y no quiero hablar de extinguirse porque espero que nadie se extinga que es vender el valor de sus empresas una vez sean parte de una cadena de cooperación competitiva a nivel latinoamericano para esas 1200 empresas mundiales que controlan la mayor de la riqueza del mundo cambie sustancialmente ustedes tienen que entender que una vez lo que las compañías quieren es crecer de forma rápida doble dígito entrar en los mercados nuestros demora mucho por una razón muy sencilla son mercados de baja confianza lo que se llama low trust market baja confianza entonces se basan en relaciones y esto para las compañías que vienen del exterior es muy lento y la otra cosa nosotros tenemos una aproximación al tiempo que se llama policrónica en cultura quiere decir vos vas a México y te dicen ahorita y el ahorita no se sabe si es mañana o si es el año que viene o si es y con mucho respeto porque yo adoro México y adoro comida mexicana lo mismo pasa en toda Latinoamérica entonces esto los vuelve locos a los empresarios que vienen de lo que se llama la cultura monocrónica que es mañana quiero que me construyas las plantas pasado quiero que me hagas esto entonces si ustedes tienen si nosotros podemos tener una alianza de cooperación competitiva en Latinoamérica en el sector que están y nosotros podemos garantizar que nosotros trabajamos como grupo haciendo que las cosas pasen a nivel latinoamericano esto si no les permite ganar les va a permitir vender muy bien y empezar de nuevo con un nuevo proyecto eso es todo lo que tenía para decir espero que podamos juntos crear las empresas que protejan lo que la revista de Economist habla como el commodity más valioso del mundo muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias